Señoras y señores, sinceramente a mí y creo que a todos los ciudadanos españoles de bien, les debe importar una higa lo que hagan estos traidores, los de RC, los de Junpercat y los de PSC, que tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Bien, lo verdaderamente importante y en aquello que se tienen que fijar no es en lo que hagan estos miserables con la bendición del presidente de la Antiespaña. Miren, me decía mi amigo y maestro Antonio García Trevijano, que fue el más grande pensador político español de todo el siglo XX, que es que esto ya lo previó total y absolutamente lo que iba a ocurrir. Y no tengo tiempo de explicar los detalles, explicaba, por ejemplo, cómo el Partido Socialista Obrero Español siempre lo dijo, es el partido político que más daño ha hecho a España y a los españoles en sus ciento y pico años de historia, pero él pensaba que iba a llegar un momento en una situación en la cual el Poder Judicial iba a estar, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, de una manera o de otra, como va a ocurrir ahora en manos de la izquierda de los separatistas, que el Partido Popular, donde, como él decía, lo tenía por aquí, bueno, donde el Partido Popular, donde Rajoy lo ha traicionado absolutamente todo, no iba a hacer nada por ahí y el rey no va a hacer tampoco nada, ni por defender la monarquía, ni por defender a España, aunque pueda hacerlo, porque es un auténtico cobarde. Y entonces, ¿cuál es la solución, señoras y señores? ¿Qué es lo que pueden hacer? Lo que decía Antonio García Trevijano, insisto, el más grande pensador político español de todo el siglo XX, es que la única manera es que los partidos de la derecha, en donde incluía naturalmente a Ciudadanos, al Partido Popular y a Vox, lo primero que tendrían que hacer cuando llegara un momento como este, que lo había previsto, en que el jefe de gobierno dice que no piensa cumplir ni la ley ni la Constitución y que España es un país sin ley. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es la única solución? Primero, emplazar a Sánchez, al Parlamento, para que explique qué ha querido decir con que no piensa cumplir la ley ni la Constitución en Cataluña. Llegaré, el señor Sánchez puede decir que no va o puede decir que va. Si va, perfecto, pero si no va, la primera reunión del Parlamento, se levantan los tres responsables, los tres cabezas de los tres partidos del centro-derecha, y dice, hemos pedido que venga el señor Sánchez, va a venir a explicar esto, y le diría a la speaker, no, no, el señor Sánchez tiene cosas más importantes que hacer y no va a venir. Se cogen, se levantan y se van. Se van a la calle y así, una y otra vez, abandonan el Parlamento, hasta que el señor Sánchez no dé una explicación en el Parlamento de si va a respetar la ley y la Constitución en España, porque los magistrados no lo van a hacer, el rey tampoco le va a obligar a hacer y solamente pueden hacer eso. ¿Saben ustedes qué ocurriría ahí? Un escándalo europeo e internacional del copón, porque no podrían gobernar cuando media España abandona el hemiciclo. Esa es la solución que daba mi maestro Antonio García Trevijano, que de política sabía más que nadie, y eso es lo verdaderamente importante. Que estos miserables traidores se unan a RC con Junpercat o con PSC o con el pato Donald, es que nos da lo mismo, lo mismo, exactamente lo mismo. Lo único importante es saber qué narices hacen los partidos políticos ante esta declaración de intenciones de Sánchez de no cumplir la ley ni cumplir la Constitución, solo aquellas leyes que a él le convengan. Y o hacen eso o no consiguen nada.